Lo que estamos deseando es que la Argentina comprenda que tenemos que ser solidarios. Hay millones de personas que sufren por la guerra y la Argentina tiene que abrir los brazos solidarios. San Luis lo ha hecho, es un ejemplo, un muy respetable ejemplo, y me parece que es importante que las otras provincias y el país tengan el mismo criterio. Buscamos eso. Y también se está pidiendo al Presidente de la Nación una audiencia por el tema de la promoción industrial. Bueno, vamos a tramitarla. Primero tenemos que encontrar el consenso en San Luis entre todos los sectores para que vamos todos juntos, que sea una política de Estado, que todos estemos de acuerdo, que necesitamos la ayuda de la Nación para que los puestos de trabajo, las fábricas, la economía industrial que logramos montar en San Luis pueda mejorar, continuar para el progreso de San Luis y el progreso de la Argentina. Esto es un decreto que hace mucho que está parado y que no se ha puesto en marcha. Sí, son las cosas inconcebibles de la Argentina. Dictaron un decreto y dicen que lo tienen que reglamentar. Entonces la AFIP no le da curso porque dice que lo tienen que reglamentar. Gracias. 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 Gracias.